En K2 vendemos más barato que todos juntos. Litera abriones individual tubular con dos colchones ideal ortopédicos de resortes. Precho garantizado 2.000. Oferta K2 1.457 o en abono 10 pagos de 190 pesos mensuales. Por primera vez saliendo a un crédito con interés bajo. Aguas con los pagos semanales lo endeudarán toda la vida. Además K2 les regala una despensa de 200 pesos. K2 les desea un feliz año nuevo. ¡Gracias!